Señoras y señores, nuestra siguiente lucha es a ganar una caída sin límite de tiempo. Referí de esta contienda, Piero el Internacional. Bueno, todo listo para iniciar con esto. Y en la parte muy llamada, nos ha pedido el micrófono. Es extraño que pide el micrófono. Ahí está. Mira, pincel, 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 pincel. Yo soy bien sincero. Demon. En las redes sociales, demon. Dice que le pegaste con un martillo, con un bloco, que eres un bulto. Y ahora sales y todo mundo te aplaude. Demon, demon. Demon, 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 demon. Demon, 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 demon. ¿Qué sociedad tan hipócrita estamos viviendo, hijos de su puta madre? Dijo. Y antes que me apaguen el micrófono. Pues ya se lo apagaron el micrófono. Y que castigaron así a Blue Demon Jr. cuando se presentó en Guerra de las Titanes. Es justo lo que iba. Sí, se puede o no confiar. Lo que está pidiendo el vampiro podrá tener un resultado positivo y unirse contra la facción ingobernable sinceramente hay que ver. Oh, hay que esperar por lo pronto. Ya golpearon al ídolo internacional Drago. Y ahora a esta leyenda elegante, Yasul, que es Blue Demon Jr., que es recibimiento de ídolo, le dio el público de Cancún. El golpe sobre la escalera. Y van ahí a golpear de esta manera a Laredo Kid. Qué sillazo le dieron a Drago. Y ya hay sangre en la frente de Drago. Después de los castigos ya le rompieron la máscara. Y ya también están llegando a nuestra mesa. Ya lo impactaron a Drago. Hasta aquí llegó y ya dejaron parte de la sangre de Drago directa sobre la mesa que tenemos hoy. Y cuidado, Jesús, porque estos no respetan a nadie. No lo respetan a nadie. Sí, aquí me está diciendo Pepito de la O, salvándome por segunda vez. Sé cuidado porque si tienes a uno de la facción ingobernable puede suceder cualquier cosa. Y sí, hay que tomar su distancia, José Manuel. Tú ya te sabes esa forma. No, tú también. Mesas rotas. Tabletas rotas, sillas rotas. Piernas rotas. ¿Qué se puede esperar de estos hombres? Ahora, ya rompieron la máscara de Drago. Ya corren la sangre. Están entre el público. L.A. Park y la bestia del ring. Laredo Kid, Blue Demon Jr. Están justo atrás de nosotros. Hay que tener cuidado de todo lo que pasa en este momento. Porque arriba están destrozando a Drago. Y entre el público la manera como están lastimando ahí a Blue Demon Jr. El golpe para Laredo Kid ahí sobre el ruedo de esta Plaza de Toros en Campo. Lo que hace nuestro camarógrafo subiendo sobre el corral que divide al público de primera fila con nosotros. Oye, ya trae una hielera por el otro lado de Laredo Park. No, es que está loco. ¿Qué quieres que te diga, José Manuel? Ya la trae con Blue Demon Jr. Arriba Drago. No ha podido hacer nada. Ya la subió al ring esa hielera. Y ya trae también a Blue Demon Jr. Es un asesino del ring. Bueno, y le está tomando ahora Rush el toro blanco. Castigo en que le acaban de dejar a Drago. Yo creo que le van a hacer la herida más grande en la cabeza. Y le está dejando ahí la hielera. Esta unión de la rivalidad que vale oro y que ha venido a destrozar a todos los que le han puesto enfrente. Increíble. Qué golpe sobre la hielera para destrozar a Blue Demon Jr. ¿Y qué imagen está? Le rompe la hielera en la espalda a Blue Demon Jr. ¿Dónde está su martillo? Que saque su martillo y que no use contra la facción ingobernable. Oye, y ya también está sangrando la Redo Kid. Los golpes con el resto de un palo de escoba. Ya está sangrando la Redo Kid. Y creo que quieren hacer lo mismo con Blue Demon Jr. Ya le rompieron la máscara a Blue Demon Jr. Son malas noticias. Malas noticias para quienes están del lado de la facción AAA. Porque la facción ingobernable está haciendo los destrozos. No, no lo imaginábamos así. Oye, Jesús, ¿qué va a hacer el duelo con los Psycho Circus? Este es el entrenamiento para la facción ingobernable. Ese es un camino de preparación para el Rey de Reyes. ¿Habías visto a la Redo Kid así? Oye, va a llegar muy mermado. Y ya tiene la otra parte. Esta hielera que va directa sobre el rostro para el Águila del Río Bravo. ¡Aguila! Pues ya destrozaron por un lado. Y creo que quieren hacer lo mismo ahora con el cuerpo de la Redo Kid o con el cuerpo de Drago con la otra parte de la hielera. Señoras y señores, prepárense. Graben en sus metas muy bien lo que va a suceder porque... La bestia del ring le va a lanzar un castigo a Drago sobre la hielera. Va el centón de la bestia del ring. Va un centón y solamente, solamente hay que esperar para ver lo que está sucediendo. Tengo que ser fan de la facción ingobernable a partir de ahora. Oye, destrozando a todos. No sé si lograron romper la máscara de Blue Demon Jr. Pero ¿quién va a frenar estos hombres? Ya está la máscara rota de Demon. La máscara rota de Laredo. Sangrando Laredo. Sangrando Drago. Deben de estar tomando nota los Aikos Inclus para ese evento estelar que vamos a tener. Seguro están viendo esta lucha. Y tienen que prepararse al doble o al triple. Porque la facción ingobernable está imparable. Amasalladores destructivos. Esto sí que es increíble. Yo no había visto a Laredo Kid así en estas condiciones antes. Ya tomó el cable de una de las cámaras. La tiene el toro blanco Rush. Y cuidado porque está listo para castigar a Laredo Kid. ¡Oh! Como lo hiciera con el estilo del Tex-Mex. Oye, ni los camarógrafos, ni los cables, ni nadie. ¡No son ingobernables! ¡Está aquí! ¡Despadero triple a un perro! ¡No pasa nada! Bueno, dijo perro, se me quedó viendo a mí. No entendí que quiso decir. Es el campeón mundial de Rino Fono. No, sí, ni gusto que celebremos juntos en una cantina. Pero, ¿por qué me lo dice tan feamente? Y siguen ahí los golpes sobre Blue Demon Jr. El impacto que le están dejando sobre el poste en la esquina. Está tomando el resto de esa charola. Ya golpearon a Blue Demon Jr. sobre la cabeza. Que les anoten esa hielera a la facción ingobernable y se las descuenten de su sueldo. ¡Ay, para eso y para más, yo creo! No, yo creo que ganan para un millón de hieleras. ¡Pero que se las descuente! Pues se están tomando de esta manera ya Drago. Y ahora L.A. Park. ¡Oh! Con el propio cinturón está golpeando de esta manera, Drago. Este es un castigo muy hecho de L.A. Park. Y es doloroso. ¡Veis la espalda de Blue Demon Jr. ¡Está completamente rota! Sangrando de uno de los brazos Blue Demon Jr. La zapatiza que se ha llevado Drago y va para afuera del encordado. Esta es la lucha estelar que tenemos desde la Plaza de Toros de Cancún, Quintana Roo. Gracias por estar con nosotros. Jesús Zúñiga, José Manuel Guillén. Gracias a todo el público que nos sigue a través de Space. Gracias a todo el público que nos sigue a través de Twitch. Ah, valió la pena levantarse a las 4 de la mañana a tomar un vuelo a Cancún para ver a la facción ingobernable. A partir de ahora súmame a los millones que tienen alrededor del mundo. A los millones de fanáticos. Pero la pregunta es, ¿quién los va a frenar? ¿Quién los va a frenar? Una tercia que ha sido temible. La historia es muy grande. Pero lo que ha venido a ser la facción ingobernable, yo creo que pocos o nadie, Jesús. Es que te podría decir el nombre de muchas tercias o facciones importantes como los Vipers, los Vatos Locos. Este es el trío más temible que se ha visto sobre una plataforma de lucha libre en México y en el mundo, José Manuel. Pues bueno, así de esta manera sigue con los castigos, sigue de esta forma. El castigo para Laredo Kidd. Pues sí, creo que es uno de los tríos más temibles. La comunicación entre los técnicos está rota. Otra vez en el par. ¡Aficionaditos de tele! ¡Ruz, la bestia y yo no somos luchadores de televisión! ¡Por eso vamos con todo lo que sea! ¡Ruz, la bestia y yo no somos luchadores de televisión! ¡Así que esta noche no se puede! ¡No 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 se puede! Se ha conocido las caras que L.A. Park y la facción ingobernable quieren ser no solamente los más temibles. Para esta empresa que se llama AAA, somos los número uno. Quieren ser los más odiados, eso también lo quieren. Los más temibles y los más odiados, apúntenlos en esa lista. ¿Qué tercios han pasado? Han pasado Vipers, han pasado Vatos Locos, han pasado los Payasos, han pasado los Psycho Circus, han pasado los Gringos Locos. ¡Qué historia, qué historia! Es lo que te decía, podría ser el nombre de muchas tercias importantes en la historia. Los juniors, bueno. Pero los consagrados, ¿qué te digo? No, no, los perros, los perros del mal, ¿qué te digo? Hay muchas, pero esta es la más temible y la más odiada que yo haya visto. No registro una tercia con tanto poder destructivo, con tanto ánimo, con tanta animadversión, y que no les importe ni la categoría ni el color de sus enemigos. Pues, algo, algo quieren demostrar. Es como una maldición, es como, como el tambor de guerra que te anuncia la muerte. Es como el final de los tiempos. Estamos, estamos sin palabras. Los, los de la facción ingobernable han acabado con todo lo que se les ha puesto enfrente. Los Psycho Circus, si esta es la pregunta, ¿podrán vencerlos en su próximo encuentro? Ante el paso al asallador, se ve complicado. Y ahí está Elia Park, y ahí está Rouge, y ahí está la bestia de Tik. Y lo que parecía sorprendente. Pues hay gente que los quiere detener. Y están los Ducha Brothers, y está Psycho Clown. Y al parecer vamos a tener un aprobadito de Rey de Reyes, antes de que esto siga pasando. Y está de vuelta Laredo Kid, está de vuelta Blu de Mochulio. Empatada de Drago para el Toro Blanco Rush. Hay que decir que no han intervenido, no interviene Psycho, no interviene Lucha Brothers. Y reacciona la tercia técnica, vuelo, vuelo de Drago, vuelo de Laredo. Y también el vuelo de Blu de Mochulio. Gol, directo en la esquina, este tope que llegó, directo sobre el pecho de Elia Park. Y ahora van a tratar de cobrar venganza. Y este sería el momento de reventarlos en dos piezas a cada uno. Será la única oportunidad que tenga, venga Blue Demon Junior. Saca tu martillo y hazlo pedazos. Sobre el poste están mandando al Toro Blanco Rush. Laredo Kid queriendo cobrarse en este momento. Encontrando lo que sea para castigar al Toro Blanco Rush. Y ya están tomando de esta manera a Mochulio Jr. Y creo que ya también van a llegar entre el público. Estos sobres, Jesús. Las patadas que está sufriendo en este momento también la bestia del ring. Y ahí viene Blue Demon Junior. Es que, ¿cómo acabas con Elia Park? ¿Cómo lo detienes? ¿Cómo haces que se doble? ¿Cómo le cierras esa boca con la cual insulta y le falta el respeto a todo este público? Y obviamente acaba con sus rivales. Esa es la parte de su personalidad y se la aplaudo. Pero ahora hay que demostrarle que en Cancún lo detuvieron a él y a la facción gobernadora. Pero entre el público, le dice Rush a Laredo Kid, que se vean arriba del ring. La bestia del ring que sigue sufriendo en contra de Drago. Que lo ha perseguido con el resto de lo que quedaba de la estructura de acero de la hielera. Y ahora es el momento en que no le tienen que dar respiro. Y ya golpeó con una charola. No sé con qué, Drago. Y está levantando. Y así están azotando. A ver, un toro ingobernable. Eso, eso, Blue Demon Jr. Pues ya con otra hielera. Claro, aquí tenemos muchas hieleras para hacer pedazos. Las espaldas de los enemigos. Regresa Rush, el toro blanco. Regresa o no a la par. Vamos a ver, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Azótalo, azótalo. Le grita la gente. Ya le mandaron esa hielera sobre la cabeza al toro blanco. Rush trataba de detenerlo a la par. Pero ahí están los golpes de Blue Demon Jr. Pues por increíble que parezca, la unión del aredo Keith de Drago con Blue Demon Jr. Está funcionando. Al fin, al fin pudo funcionar y esta combinación podría ser la defensa necesaria para acabar o por lo menos detener a la facción ingobernable que no habían tenido un minuto de apuro como ahora. Laredo Keith, retador número uno al Omega Campeonato en contra del toro blanco Rush. El público con máscara de la facción ingobernable y ahí chocando las cabezas, el empujón que le está dando el toro ingobernable. Pero ahí está la respuesta. Parece que no le echó nada a ese impacto. Y va por uno más. Ese segundo que sí caló hondo en el pecho de Rush. Pero lo sigue retando. Lo sigue desafiando. ¿Qué quiere? Que lo golpee. Y así lo hace. Pero también la bestia de Rick por la espalda. Y comienzan estas patadas con todo sobre el águila del río Bravo. Qué tremendo problema para... ¿Qué hicieron estos hombres? Mandaron a volar simbólicamente la cabeza hasta otro país. Seguro que salió del estadio. Seguro que salió de la plaza. Es que... Hasta el estadio Beto Ávila fue a dar esa cabeza. Más o menos. Hubo oportunidad de tenerlos y de hacer los pedazos. Hubo la oportunidad. Y eso ya es una luz en toda esta obscuridad de la facción ingobernable. Esa distracción de los Mucha Brothers y de Psycho Clan. Puede haber sido muy costosa. Qué rodillazo a la cabeza. Y tomando la velocidad y ya para el otro lado. Súper patada con la que está apagando Laredo Kid. Y para allá va el toro blanco de Rush buscando el giro. Una destructora cayendo la cabeza. El conteo se queda solamente en dos. Así me hubiera gustado ver ganar a Rush ahora a la Laredo Kid. Pero se interrumpe el conteo. Se va contra Piero. Le dice cuenta rápido. A salvo y cuenta rápido. Amenaza con la descalificación. Y cuando lo iba a hacer por el otro lado se encuentra con L.A. Park. El asesino de la lucha libre. El asesino del ring. L.A. Park. Lo detuvo por ahora. Vamos a ver qué ocurre en este desarrollo. Fuerza contra fuerza. Ídolo contra villano. Villano contra ídolo. Ahí está. Y para allá va Laredo Kid. También bajando con la velocidad. El contacto levanta. Siga con lo blanco de Rush. El impacto con el driver sobre la lona. Y Laredo Kid. Mortal hacia atrás desde la primera. Y va desde el segundo esquinero. Listo Laredo Kid. Segundo. Mortal hacia atrás. Puede terminar aquí la lucha. El conteo muy cerca. Logra votar en el último instante el Toro Blanco Rush. Sí, se acercaba también peligrosamente L.A. Park. Cuidando la espalda del Toro Blanco Rush y la facción ingobernable. La gente dice que sí se puede, pero está por verse. Ya tenemos que esperar. Este es el público de Rampunk que nos acompaña hoy. Qué castigo, qué castigo. Qué castigo prepara. Oh, debe de ser espectacular. Llegó en el momento. Lo puede rendir. Lo tiene uno. Dos. Llegó la bestia. Facción ingobernable presente. Oye, qué interesante sería una lucha de Rush en contra de Laredo Kid. Los castigos que se dieron. Primero la velocidad del suplex alemán. Después el tornado de DT. Y ahora es la bestia del ring con esa contralona de poder sobre Drago. Tomando la distancia. Vaya con el centón ingobernable. La bestia continúa su ataque contra Drago. Pero él se sabe justamente la medida de elementos grandes y pesados como la bestia. Ha enfrentado a los mejores en Europa. Y lo tiene para uno. Lo tiene para dos. Lo tiene. Lo tiene. Tiene que apretar más para el tres. A nada se quedó de llevarse la victoria. La cuenta se queda cerca. Logró levantarse de esta forma. Y ahí está Drago. Llevando a la bestia del ring. Está invirtiendo el impulso sobre la primera cuerda. Tratando a Drago. Ahora con el giro. ¡Oh! Y ahora cayó en las garras de la bestia. Y ahora sí. Cerrando ese centón ingobernable. El conteo se queda solamente en dos. Parecía que llegaba el tres. Por un momento temimos el tres. La reclama... Bueno, reclama al Hidai causticamente que tendría que haber sido un tres. Ahora esta bestia del ring. Quebradora. El bombero que le acaban de aplicar. Y allá va la bestia del ring. Patada a la cabeza para Drago. 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 Levántate. Le grita a su público. Y todos los elementos del inframundo tendrían que estar presentes aquí para hacer la invocación de la victoria. La bestia del ring prepara ataque final. Este puede ser el centón final. Una bomba. Se salva. Drago. José Manuel. Consiguiendo el giro con la cazadora. Patada a la cabeza. Está regresando rápidamente. Elia Park para romper ese contacto. Pero para Elia Park. Está también para hacer la frente con ese par de golpes sobre la cabeza. Tercer impacto que le está dando Blue Demon Jr. Blue Demon Jr. tiene al público de su lado. Tiene los planetas alineados a su lado. Hoy puede ser la gran victoria histórica de Blue Demon Jr. Sobre Elia Park. Y triple A lo lleva para ustedes. Derechazo. Y le pide uno más con mayor fuerza. Este con saliva incluida. Ahora romperlo. El cabezazo por parte de Elia Park. Y además el antebrazazo. Sobre. Su rival y ahora paga de la misma manera. Pero es difícil que alguno de los dos caiga. Y ahí a veces el contacto. Derechazo. Y el lazo al cuello para dejarlo contra la lona. La fortaleza de Elia Park queda garantizada y bien marcada. Derribando así a Blue Demon Jr. 2-2-2-2. Levanta el hombro izquierdo. Rompe el contacto. Y por esta razón se interrumpe la labor de Pielo. El Internacional que ha estado atento en toda la lucha. Ha estado perfectamente alineado. Un buen giro con la DDT. Clavando la cabeza sobre la lona por parte de Elia Park. Puede llevarse la derrota. Vuelve a quedar en suspenso la victoria. ¿De qué lado se va a inclinar? Si el público levantara la mano sería inminente victoria para Blue Demon Jr. Pero aquí está Elia Park. Asesino de asesinos del ring. Simplemente castiga con fuerza para humillar a la leyenda. 1-2-2 y lo vuelve a quitar. El conteo se quedó en dos. Es lo que señala nuestro referee. Quiero el Internacional en este enfrentamiento que estamos teniendo en la lucha estelar con Blue Demon Jr. Y con Elia Park. Frena de esta manera y ya lo tiene con la palanca sobre el brazo. Cuidado con esa palanca. Podría ser la rendición. Con la espalda. Está ingresando el Toro Blanco Rouge. Está ingresando también la bestia del ring. Y entre las dos doble patadas para mandar hacia afuera del encordado Blue Demon Jr. Pero también el que está regresando. Es el hombre que nada puede detenerlo. ¡Laredo Kid! Estando de enfrentar a la facción ingobernable. Pero qué complicado camino tiene Laredo Kid. Sí, muy difícil. Vean nada más a la bestia. Y al Toro Blanco. ¡Qué tremendos demonios de la facción ingobernable! Pese a ello. Un hombre que no tiene la capacidad de sentir miedo. Laredo Kid enfrenta a sus peores rivales hasta el momento. Y lo vuelven a tundir en esa esquina. ¡Qué patadas en la esquina! ¡Y además este del escaso! De él y a Park sobre Laredo Kid. Y cuidado porque viene de costado a costado y para allá va. ¡Patadas sobre la cabeza en la esquina! ¡Que le dejaron a Laredo y la poza ingobernable! ¡Se hace sentir al centro del encordado aquí en Cancún! ¡Vaya forma de demostrar superioridad! La tercia más temible de todos los tiempos. Por lo menos hasta el día de hoy, José Manuel. No vienen a ganar, a perder. Lo que quieren es humillar. El contacto que le está dejando Laredo Kid. Y ahora se va de largo. ¡Buenas tijeras! ¡Sobre el alón! ¡Están dejando el Toro Blanco Rush! La agilidad y la respuesta inteligente de Laredo Kid. Por momentos nos lleva a la ilusión de su victoria. Pero vean lo que hace Laredo Kid con un solo brazo de arriba. Es complicado enfrentar a un gladiador como Laredo Kid. Con ese control, con ese dominio. La manera como ha llevado a la lona Laredo Kid. Y ahora combinándose con el Toro Blanco Rush. Laredo Kid azotando de frente a Laredo Kid. L.A. Park con su tonelaje y experiencia parece un muchachito de 25 años. ¡Qué manera de entregar todo en el cuadrilátero! Ya lo mandaron hacia afuera del encordado a Laredo Kid. Y aquí está la celebración. ¡Pero por la espalda! ¡El que está regresando el Blue Demon Jr! ¡Golpe para el Toro Blanco Rush! Golpe para L.A. Park. El impulso para el Toro Blanco Rush. ¡Golpe para las patadas que está aplicando Blue Demon Jr. Tomando la distancia. ¡Se prepara para volar! ¡Tope entre segundo y tercero! Y lo hace bien para llevarse a la bestia del ring. La gente grita. Aquí viene... ¡El Epoch! ¡El Epoch! ¡El Epoch! ¡Qué tope suicida! ¡Imposible de detener! Esa es la descripción de un golpe suicida. La forma como llegó con ese contacto. Y ahora es el dios del inframundo. Y para allá va Drago. ¡Se atoró con la cuerda superior! ¡El golpe ha sido muy fuerte en la espalda! El contacto fue de lleno sobre la zona de ringside. En efecto, señoras y señores. ¡Qué tremendo final! ¡Qué dramática manera de vivir e interpretar la lucha libre! Drago sabía que tenía que ir por todo. Y así lo hizo Valiente. Hay un silencio sepulcral ahora. Pero lo que es... La verdad es que la gente está poniendo toda la atención sobre este momento en la lucha. Se va a lanzar el toro blanco. Rush de la facción ingobernable. Aquí viene tomando velocidad. Distancia mide. Y salta encima de la tercera. ¡Quitó! ¡Blue Demon Jr! ¡Lo retiró la Nero Kim! ¡Y cuidado porque ahora está listo Laredo Kid llegando a la tercera cuerda! ¡Y se prepara para lanzarse con este mortal hacia atrás! ¡El golpe fuerte para... ¡El lado blanco Rush para Elia Park! Y ahora el público le pide que se lance a Blue Demon Jr. Viene Blue Demon Jr. Está diezmada la facción ingobernable. Se va a lanzar. El público decía que sí. Cambia la estrategia. Cambia las instrucciones Blue Demon Jr. Y se quiere enfrentar. Sí. Frente a frente. Cara a cara contra Elia Park. Esa me parece una sabia y perfecta decisión. A continuación lo que usted verá será probablemente algo histórico. La tercia más temible de la lucha libre hoy por hoy. Puede ser vencida. Sí, sí es posible. Sí hay fórmula. Sí hay manera. Blue Demon Jr. Lo tiene en sus manos Laredo Kid también. Hay que tomar en cuenta que Drago está fuera de combate después de ese golpe que se llevó. Súper patada de Laredo Kid. Patada con la que está castigando Blue Demon Jr. Y entre los dos listos para matar a Elia Park sobre la lora con ese doble lanzo al cuello. Ya lo tiene en la cobertura. El contrao del Piero. Lo estaban tomando. ¡Padre hijo! ¡Nos quedamos sin referee! ¡El duro blanco Rush y la bestia de Rick han sacado al Piero! Una fuerza como la nada lo empuja y lo proyecta fuera del cuadrilátero. ¡Y vuelve esta guerra! Así comenzamos hace muchos minutos esta batalla. Pues ahora Blue Demon Jr. es el que tendrá que regresar. Y con un Drago que está en muy malas condiciones afuera. La forma como lo tienen así. A la esquina. Y para allá va la bestia del ring con ese impacto. La bestia ingobernable. Y Rush es el que está de vuelta. Regresaron a Drago. Como al encordado cuando lo estaba teniendo parte del staff de Lucha Libre Triple A. En efecto. Pepito de la O anda movido en todos los ángulos. Salvando vidas. Como se lo enseñó en la Academia de Primeros Auxilios. Su maestro. Aquí está el ingobernable. La facción ingobernable. Celebrando antes de tiempo la victoria. Vamos a ver qué sucede. Blue Demon Jr. Blue Demon Jr. Es atropellado. Y ahora viene Drago. Pero vean este impacto. Tremendo del toro Blanco. Rush. Lo tiene sometido. Doble Nelson. Vamos Blue Demon. Blue Demon. Blue Demon. Impacto y la equivocación. Y ahora lo frenan. Y de esta manera es como quiere. Blue Demon Jr. ¡Oh! Patada que le está dando Drago. ¿Qué sucede? ¿Pero qué está sucediendo? Una equivocación de Blue Demon Jr. Una equivocación. Y ahora Laredo Keel. Queriendo sacar la casta por la tercia. Va en ese duelo. Va por encima de la tercera. Quedando en la ceja del ring. Buen golpe sobre la cabeza. No lo que está pagando. Al toro Blanco Rush. Pero que lo está frenando. Es el parque. Mucho cuidado. ¡Oh! Qué golpe el que le acaban de dar. A Laredo Keel. Justo con la esquina de la hielera. Tremendo impacto sobre su espada. Se está doliendo muchísimo. Está lesionado. Mientras tanto vea lo que pasa con Drago y Blue Demon. Pues parece que hoy no quieren unir fuerzas. No olvida Drago el martillazo que le dio. Y ahora doble sillazo a la espalda con el que está regresando la facción Ingobernable. No tenemos referee. No tenemos a Laredo Keel. Con un Drago que está golpeado. Que no quiere hacer equipo con Blue Demon Jr. Qué tremenda decisión acaba de tomar Drago. Cambiando la dirección de lo que parecía la esperanza. Y la manera de detener a una facción Invencible hasta el día de hoy. La facción Ingobernable recupera sus territorios. Y ahora doble, doble castigo. Uno para Drago y otro para Blue Demon. Prepárense. Esto es el final de los tiempos. La facción Ingobernable vuelve a dictar las condiciones. Ahí viene Piero, uno, dos y tres. Hasta ahora, invictos, invencibles. La temible facción Ingobernable. Lo dicen bien. No viene y no les interesa ganar o perder. Hoy lo han dejado claro que lo que viene a ser la facción Ingobernable a AAA es a humillar. Y con esta victoria, Jesús, amigos, llegarán a Rey de Reyes para enfrentar a los Psycho Circus. Mose Clown, Morden Clown, Psycho Clown. Prepárense. Viene la batalla más difícil de sus carreras. Enfrentar en nuestro primer mando evento. A la facción Invencible y temible de los Ingobernables. La facción Ingobernable. ¿Qué va a suceder en Rey de Reyes? Está muy golpeado. Laredo King. Ha tenido que irse en camilla. Tiene un raspón muy fuerte en el abdomen y en la espalda. Y aquí están estos hombres que hoy vienen a causar estragos en AAA. Uy, no te quiero decir nada, Jesús, pero ya nos señalaron. No, 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 no. Ya viene para acá la facción Ingobernable. Aléjense de mí, aléjense de mí. Mira, gracias por habernos acompañado. Háganme el gran favor. Derrumbame. Por aquí. Vámonos, achingoso madre. Vámonos. A ver, Lepartu, veredicto. Mi veredicto. Que somos muchos cabrón para una sola empresa. Y para AAA y para estos luchadorcitos. Nosotros no somos hechos de tele. Nosotros venimos solamente a desmadrar a toda esta bola de payasos. La facción Ingobernable. La bestia del RIR. El APAR, el más cabrón. Y por supuesto, el Ingobernable Mayor. Yo también. El Toro Blanco Russo. No te hago la barba. No te hago la barba. Pero me da un gusto. Y aunque le duela a muchos cabrones. Pero tú y yo somos lo mejor. Vamos a seguir desmadrando. A huevos. Y ya después, que desmadremos a todos. Ahora sí. ¿Qué eres conmigo, güey? ¿Qué eres, puto? ¿Por qué? ¿Qué eres, puto? Ahorita no. No me amenazas. A mí no me amenazas, güey. Porque yo soy de rancho. Yo lo sigo. Y a mí miedo no tengo. Yo lo sé. Pero solamente... No me falles, güey. Porque si me fallas, te parto tu madre. Esta pinche unión solamente es para desmadrar a este pinche fallecero. Así como vamos. Sí o no, güey. La gente quiere de eso. La gente quiere de eso. No, güey. No les des mucho. No mames. Estos son putos los de Cajón. Piches putos. Los Ingobernables. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botella, caballo. Oye. Dijo Cajos. Bien, dijo Cajos. Sí. No, pues esto, Chati, no, güey. No, esta bola de perro. Esta pinche, güey. El de cilantro, güey, aquí. No, mámonos a la chingada. ¿Qué pasó?